¡Alto nivel! ¡Un alto nivel, mija! ¡Ven y suena! ¿Qué tal amigos? Los saluda Marco Zavala, El Moño Y aquí estamos en mi canal Y nos venimos a entrevistar ¡Alto nivel! Y aquí estamos señores ¿Cómo están muchachones? Muy bien, muy bien ¿Qué cuentas pues? ¿Qué los trae por acá? Pues aquí no va A ver, platíquenme Más bien vamos a conocerlos uno por uno Para ver cómo se llaman ellos Para que ustedes los conozcan A lo mejor conocen el nombre del grupo Pero no conocen cómo se llaman Qué edad tienen Son casados, son divorciados, tienen hijos Las preferencias sexuales Si les gusta, si batean todos por el otro lado ¿No? Pues vamos acá Yo me llamo Sergio Zaragoza Tengo 18 años Toco la armonía y soy segunda voz ¿No más la armonía? Si ¿Y soltero o pesado? Soltero ¡Ah! Y había una para que aflojan el colmillo Alexis Fonseca, bajo eléctrico Primera voz en el grupo 17 años, soltero Y es el que le gritan acá Las cañitas Sí, me imagino que se la aventara batiendo Sí, ¿en dónde fue? Allá, michelada ¡Iiii! ¿En el micrófono? ¿A poco sí? ¿Hiciste la minera para cantar? No, no ¿Y olí a mi amor? ¿Sí? ¿Van acá de este lado? Alan García, 15 años, requinto y segundo voz ¿Qué dicen eso? O sea, que es el macho aquí Y es el que agarra más que... Sí, sí, sí Dicen que no Oiga muchachos, ¿cuánto tiempo tienen tocando juntos? ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo estuvo Roy? Que dijeron, vamos a armar un cierre Pues el grupo tiene un año Y ya lo quedaron cinco Y se salió un dos Y se puede estar más así Y luego nos volvemos a juntar en marzo otra vez Ya como grupo nos tenemos cinco meses Y ya pusimos aquí juntar otra vez Ya, de ahí nos vamos acercando Y ya salió nuestro patrocinador También un saludo para él Nos apoyo más chile El nombre, el nombre Fernando Fonseca Saludotes Saludotes Y el nombre de alto nivel ¿De dónde salió? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué es tan alto? ¿O por qué? Pues nomás, o sea Porque ayer Al más chiquillo Es el más inteligente De mi grupo ¿De dónde sacaste el nombre? De Gustavo Que dice Un día estaba en el baño De repente meditando Y salió, ¿no? Sí Oye, ¿y dónde han tocado? Nada más aquí en Tijuana En otras partes No, Nayarit Y Teacapante Sinaloa También estuvimos ¿Hace cuánto? Hace un mes ¿Y qué tal lo recibió la gente allá? Muy bien, la verdad Muchas gracias a todas las personas De allá de Sinaloa En redes sociales ¿Cómo los vamos a encontrar? En Instagram Alto nivel oficial También alto nivel oficial Y en YouTube Puro alto nivel Ahí salen todos los videos Excelente muchachos A ver Me gustaría que me contaran Una negra tachusca Que hayan tenido los tres En algún viaje En algún evento En alguna tocada ¿Quiénes? ¿Saben qué? Nos pasó esto Aparte ya lo de la tanga ¿No? Que ya nos contaron Que se las aventaron Y concursan las micheladas ¿Fue las de La Macra? No, las del pueblo amigo Oh, allá Algo que les haya pasado acá Pues Una vez que fuimos a tocar Con un compañero Llevamos a la tarde Porque no sabemos Varias canciones Ya le dije Cuídame la Cuídame la Cuídame la Cuídame la Cuídame la Cuídame la Así como El más chiquito No todo Así como La agarró La puso a un lado Llevamos en el camino Ya habíamos llegado Y la tabla Se mormió No mames Qué pedo Aquí la dejó Acá está la tabla Y no se la llevaron Y qué pasó Cómo le hicieron Pues Ahí ya confusieron Allá era a mí Sí Oye Si sabían las rodas O de repente se trababan De repente se trababan Oye Y las morras No se alocen Cuando andan en los eventos Sí ¿Quién es el que más Agarra ya? Sinceramente ¿Quién es el que? ¿Sabes qué? Sí Pero este momento Es MP Si lo agarran La morra De dónde Se lo agarran De la mano Y va al ministerio público A menos de que De que vayas tú Por tu propio pie Pero Está cañando ¿No? Está chiquito Oye ¿Y alguna presentación Que vayan a tener Próximamente En algún barco En el 27 De agosto De Villar Montecarro Se llevamos a quedar Presentándonos Ahí van a encontrar Las muchachonas Acá de la bailada ¿Dónde está el Monte Carlo? Está en el Boulevard Díaz Ordaz A un lado La Telefónica Es un La viola La resta Sí A un lado La Roma Ay, ay Es Ese Villar Si les contara Las cosas Que bueno Estamos hablando Ya de otros temas ¿No? Hola muchachos ¿Y qué rollo? Cuéntenme ¿Cuál es el proyecto Que ustedes traen? ¿A dónde quieren llegar? ¿Quieren, no sé Darse a conocer Nada más localmente? ¿Quieren salir Nacionalmente? ¿Les gustaría estar En la radio En televisión? ¿Cuáles son sus metas? Pues la verdad Sí que vamos a llegar Muy lejos Darnos a conocer En todos los lugares No más en Tijuana En varios lugares Darnos a conocer Salir en la radio Que todos nos escuchen Compartir nuestra música Con toda la gente Que nos apoya Y la gente Que no nos conoce Nos escuche también ¿Tienen alguna rola Que hayan compuesto Ustedes o que sea De su autoría? Sí ¿Cuál? Se llama Hacerlo se lo echa al perro Es una cumbia Que compuso acá Mi compañero Ah, sí Es muy mudo Pero sí, sí habla Escribiéndolo ¿Y de dónde Te nació ¿Sabes esa canción? Él me encontró A mí ¿Qué? Ah, es una historia A ver ¿Se la avienta? Sí ¿Se la voy a aventar? Vivo Para que sepa De dónde vive el hecho Es más o menos Para que le Para que mida las aguas Y se va a revenar Ahí en su casa Como los que están Allí al vivo En vivo Estaba yo caminando Y me tomé una bolita Y la bolita me dijo Tú quieres de mi papita Estaba yo caminando Y me tomé una bolita Y la bolita me dijo Tú quieres de mi papita La papita ¿Es comida o estamos hablando De algo más morboso? A ver, ¿qué fue lo que le dices? El que te me contó Ya están echando una bolita ¿Qué pasó ahí? Cuéntale la historia Cuéntale la historia Cuéntale la historia A ver, ¿de quién era la papa Que se comió la bolita? ¿Aca? ¿Cómo fue? ¿A poco así? Así le hicieron hasta la evolución Más o menos Más o menos Más o menos Miren, ¿alguna rara romántico Muchos que andan promoviendo ahorita Que quieran Que suene machín? Eh, yo una tío Compuse también Vamos a echar un pedacito Quiero desvírtelo en mi vida Cuando te agradezco El haberme echado Por un pendejo Por un pendejo Y enamorado de ti Como un loco Mientras tanto tú jugabas Con mis sentimientos No necesito mi vida Anda rodando Pues tú eres lo peor Que a mí me ha pasado Pues hoy Ya te he olvidado Bueno, me voy a llorar Esa la compusiste de experiencia propia O sea que sí tiene nombre esa canción Y ella sabe quién es No, pues nada más se la dedicaste Sí, no, pues fue una genilla Que fui por ahí Una vesturilla Y ya, ya está Fue que voy a correr Tranquilo, tranquilo Todos hemos pasado por eso Lo que tú vas a ver Ya fui mi mini Imagínate Ya fui mi mini Con dos, tres veces Sin la curva Oiga muchachos ¿Algún saludo que le quieran mandar a alguien en especial? ¿Algún amigo, amiga? ¿Algún familiar? Antes de cerrar el video Pues le quiero mandar saludos a mi papá Fernando Consegui un saludo Puedo apoyar Muchos de que hayan nos apoyado Nos trajes También por nosotros Y para toda la gente que nos apoya También en las redes sociales Un saludo Bien especial Oigan, hablando de las redes sociales También nos pidieron saludos Publiqué hace rato En mi Facebook Que nos vamos a entrevistar Dice Iván Corro María Jesús Calderón Jocelyn Navarro Gloria García Lidia Michell Maracas David Aguíñiga Para El Bingo también ¿Lo conocen? ¿Qué no es ese barco? No sé ¡Date creer, mi hermano! Ashley Rosales Enrique Antonio Junior Tatiana Rentería Michelle De Baxter Para La Prince Mendoza Ahí están Saludos para todos ellos Que van a estar esperando Que subamos este video A YouTube ¿Algún saludos? ¡Hermudo! 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 Un saludo para mi mamá Y para todas las fans Que nos apoyen ahí Y arriba a mi papá y la chona Un saludo para mi mamá Y para todas las fans Que nos apoyan Nos quiero mucho Un saludo para el papá ¡Hermudo! ¡Nah! ¿En redes sociales muchachos? Ahí están como alto nivel oficial En Facebook también alto nivel oficial En YouTube Un alto nivel pueden encontrar Todos nuestros videos Todos los que subimos ahí Oye, antes de cerrar el video Y aprovechando el video Que estamos cerrando Las redes sociales Me estaban comentando Que les había hackeado Una cuenta Y que alguien Se estaba encargando Desde ahora Se quiere manchar la imagen Así es Así es Pues ya nos encargamos De eliminar esa cuenta Ya tenemos Un saludo para la cuenta Y para que la sigan Alto nivel oficial Y para que la sigan Y nos sigan apoyando más Y para que no vayan a pensar Quieren de verdad Los comentarios Que de repente Se ha ido Medio espantando el respeto Porque no van a pensar mal Y bien muchachos Los invitamos también Para que compartan este video En redes sociales Con sus amigos Con quien ustedes quieran Para que este video Llegue más Para que estos muchachos También crezcan Y ahora sí Yo creo que les deberíamos Dar la pantallita A la suerte ¿No? ¿Tú qué es? Pantalla de suerte A ver ¡Uno! ¡Palo! ¿Qué hable el mudo? ¡Eh! El solito se puso ¿Eh? El mudo Ya se la sabe Ya se la sabe Solito Aprojó la navita ¿No? Muchísimas gracias señores Muchísimas gracias muchachos Por haberme recibido aquí En su casa Esperemos tenerlos Prontos también Y que haya mucho éxito En su carrera Y ya saben Cuando estén arriba Cuando estén en el nivel alto No se olviden de uno ¡Ahí estamos señores! ¡Y ellos son! ¡Adiós!